Este 2023, el Campus Ensenada celebró la edición número 11 del Programa Internacional de Verano de CETIS Universidad, mismo que ofrece una oportunidad de internacionalización en casa a estudiantes de CETIS, con vínculos con profesores y estudiantes de todo el mundo. La edición número 11 del Programa Internacional de CETIS. Yo saludo su compromiso para la educación de calidad, por seguir preparándose hacia la superficie de la superficie, y por ser conscientes de que la educación internacional contribuye a su personal y profesional. Como muchos grandes endeavos, la IESP comenzó a pequeño, pero con una idea brillante y una visión clara de lo que necesitaba para avanzar la estrategia internacional de instituciones. En nombre de CETIS Universidad, bienvenido a nuestro campus y a Ensenada. Este tradicional encuentro universitario anual se llevó a cabo en las modalidades presencial y virtual, y contó con la participación de 292 estudiantes y 16 profesores provenientes de 25 países. Por primera vez se sumaron 21 alumnos de preparatoria, quienes durante una semana participaron en actividades académicas, culturales, sociales, y de entretenimiento junto con los demás estudiantes. Así se vivió el Programa Internacional de Verano de CETIS Universidad en el Campus Internacional Ensenada. ¿Qué me gusta más sobre el Programa Internacional de Verano de CETIS Universidad? Lo que me gusta más sobre el Programa Internacional de Verano de CETIS Universidad es la visita a las empresas. Creo que esta experiencia es la que los estudiantes saben cómo las empresas aplican lo que estamos aprendiendo en la clase pero en el mundo real. En mi clase hay gente de México, pero también hay gente de Polonia y de Perú. Y hemos estado muy bien juntos. No solo somos amigos en la clase, sino también vamos a ir a salir, así que estamos teniendo divertido en la ciudad. y son muy geniales. Me gusta a esas personas. Sepan que va a ser una experiencia sumamente enriquecedora, única para ustedes, del encuentro de muchas culturas, de la posibilidad de poder hacer incluso amistades que seguramente no habrán tenido la oportunidad de tener. terrense